Ella quiere más yo le doy va, muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya, ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tu me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más yo le doy más, muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya, ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm Se hace la loca, y por dentro está que se muere, ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera a mi me gusta y ñan Mordico hueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuela como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezado, dime lo que quiere y nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, Ella quiere más yo le doy más, muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya, ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm, Yo se muy bien lo que quiere y lo que busca, venga conmigo quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual, como si me estás haciendo chiqui chiqui bambam Vamos mamita, muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm, Te gusta la corrompición, me imagino, solo con ver tu cara me volví adivino Sé que te gustó el beso en el cuello, ahora voy por tus pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chutar como vampiro, siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, me alborota, me remata, súbete a mi tren que en la noche está barata Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, Música 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 Música